No te haga falta, no te haga falta Aparentemente grande Várate, vacaciones Mis felicitaciones Muy rico y rico Sabrán que el tiempo sea Cuando vean ¿Cómo te va? Porque yo me alejó Puede que no te haga falta Aparentemente grande Várate, vacaciones Mis felicitaciones Muy rico y rico Sabrán que el tiempo sea Pa' qué? Pa' que yo me alejó Cuando te vas a decir Cuando te haces mal Porque la mano se muestra Vente en los dos seguidores Que no te importa, eso me lo es Que cuando te cambien, no eres Y cuando te miran ahora No te sabores Tú y yo, mismo uno No te hijas Y yo sigo Nos haces a ver Pero no lo es Si no hay No se les gusta, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se les gusta No deja nada más No se les gusta, si te dicen Roma, yo no se les gusta Hey, la gente te roba Actúa bien Oye cántalo conmigo ¡Fuera! 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 ¡Fuera!